En el Palacio Legislativo de San Lázaro se está viviendo un verdadero maratón legislativo. La sesión que comenzó ayer continúa a esta hora y ahí en la Cámara de Diputados se encuentra Margarita Zavala, legisladora federal por el PAN. ¿Cómo estás, Margarita? Buenos días. Bien, muy bien. Gracias y buenos días. Aquí nos amanecimos. Llevamos ya casi las 24 horas y en efecto es un maratón legislativo. Lo que pasa es que lleno de albazos de dispensa de trámites ha sido bastante molesto, por supuesto, y frustrante también, así que decirlo. La verdad es de una indignidad legislativa lo que estamos viviendo. En la segunda vez que soy diputada nunca había vivido cuatro dispensas de trámite en una misma sesión. ¿Cómo evalúas esas prisas y qué opinión tienes de lo que se ha estado discutiendo y aprobando? Bueno, primero me parece que es un despropósito, tiene que ver con instrucciones que dan desde Gobernación y en ese sentido me parece que hay una poca o ninguna, nula defensa de lo que es el Poder Legislativo. Pues la renuncia al Poder Legislativo porque, mira, decir el Insabi, que no es cualquier instituto, que estamos hablando que en los cuatro años ha tenido 406 mil millones de pesos, que todavía la Auditoría Superior de la Federación en el año de 2021 le ha pedido que rinda cuentas sobre 5.700 millones de pesos. Si de repente me lo extinguen y lo pasan al INSS, pues yo creo que, y eso es dispensa de trámite, yo creo que me parece bastante serio para que no hubiera ninguna discusión al respecto por parte de los expertos. Entonces genera una enorme desconfianza y, desde luego, pues ganas de ni siquiera revisar, de ni siquiera pensar. El segundo que nos ponen de sin dispensa de trámite es el sistema ferroviario. El tercero, que me tocó intervenir, pues es la del espacio aéreo, que reforma, por ejemplo, hay reforma a tres leyes. Hay reforma a la ley orgánica de la administración pública, reforma a la ley orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, y la ley de aeropuertos también, y la ley, perdón, son cuatro leyes, y la ley de aversión civil en materia de espacio aéreo. Y ahí, por ejemplo, pone más sanciones, me estoy refiriendo solo a lo civil, pone más sanciones, más hipótesis para sancionar a los civiles, y son cosas que debieron haberse revisado si no violaban 14 y 16 constitucional, si hasta dónde puede llegar la intervención en la aversión civil por parte de los militares, no como excepción, sino como regla, si violaron los tratados internacionales, si la Secretaría de Comunicaciones, bueno, de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, tiene alguna opinión, si las agencias civiles de aviación, tanto nacional como internacional, tenían la opinión, entonces saltan todos los procesos. La Corte ha dicho que eso es inconstitucional, pero otra vez, yo no sé si la idea es llenar a la Corte de Trabajo, o de todos modos, pues, sabiendas de que habrá una discusión más en la Corte, de todos modos, violen estos procesos. Pero sí es, a mí sí me parece serio, y ahorita también estamos discutiendo también con prisa una nueva Ley General de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, Innovación, además de la planeación que tiene que ver con ahí al respecto, pero sí también es preocupante, porque en esa nueva Ley General de Ciencias y Tecnologías, pues, le da un control, no la centraliza todo el poder a la federación, desaparecen, por ejemplo, colegios de investigación, centros de investigación, el Sistema Nacional de Investigadores no va a tomar en cuenta a los privados, excluye a universidades privadas, incluso a muchos centros públicos, y yo creo que son temas fundamentales que no debieron haberse llevado a cabo de esa manera. La oposición, si te ves una cosa en esto, tiene que dar la batalla, pero tiene poco que hacer. Ojalá también nos ayude a reflexionar de lo mucho que tenemos que hacer en las próximas elecciones. Esas son entonces los cuatro temas que se están discutiendo con dispensa de trámites, INSABI, Sistema Ferroviario, Espacio Aéreo, y esta nueva Ley de Ciencias y Tecnologías. No, bienes, una que se refiere a bienes nacionales, en donde todo se concentra en Hacienda, la venta, y otra en Gobernación, que todos los contratos que mandan a la función pública, pero eso todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver al ratito, todos los contratos los hace la función pública y se audita la función pública. Con razón se va a acabar la corrupción si ellos mismos se van a auditar, ¿no? ¿Cómo interpretas estas prisas en fin de periodo? Pues me parece unas prisas propias del cuarto año de gobierno. Es también, yo creo que el reconocimiento de políticas fallidas, clarísima la de salud, clarísima. Tanta inversión al INSABI para regresarlo al INSS, y creo que le pasa al INSS una tarea que le va a ser imposible sostenerla. Y además hacer una diferencia entre el que paga el INSS por su trabajo, que tiene seguro social, y el que no paga y que por eso tenía el INSABI, que por supuesto nadie supo para qué servía, ¿no? Hace rato me decía, Javier Tello, que hay bastante de engaño en esto, porque no es que el INSS vaya a absorber lo que hacía el INSABI, porque los pacientes no van a tener derecho a ser atendidos en hospitales de tercer nivel. No hay manera, no garantiza la atención a hospitales de tercer nivel, por supuesto que no lo garantiza. Es más, ni siquiera sabemos cuál va a ser el... quién lo va a liquidar. Ni siquiera sabemos quién va a liquidar al INSABI. ¿Eso no se ha discutido? No se discutió quién lo liquidaba. Nada más como que se hace la transferencia y no hay exactamente claridad en quién lo liquida y por supuesto no hay garantía de atención a tercer nivel. Oye, ¿a qué hora...? Y es un drama en el T. de Salud. ¿A qué hora esperan que esto termine? ¿La sesión de hoy, por lo menos? Yo calculo que hoy estamos en lo general, la Ley General de Humanidad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo calculo ahí una hora más, por lo menos, porque sí se reservaron todos los artículos y aunque sea en la malla con sueños de dormir se van a reservar los artículos porque es importante también ordenar las ideas, los debates, las propuestas, porque estamos en un año de elecciones. No por la propuesta misma, que es importante, sino porque tengamos claro qué es lo que queremos. Y al mismo tiempo, después de eso, viene otra iniciativa de la Comisión de Gobernación, que es la que tiene que ver con los contratos de abstención pública, que calculo como diez y media. Estaremos terminando. Y luego viene una sesión que tiene que ser presencial por las dos terceras partes, como a las dos o tres de la tarde, para nombramiento de órganos internos de control. Bueno, pues estaremos pendientes de todo ello. Margarita, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Oscar. Gracias, Margarita Zavala, diputada federal, por el...